Chile reabre sus fronteras terrestres tras un año de cierre por la pandemia. Con largas filas de vehículos en varios pasos fronterizos, se reinauguraron 22 puntos de entrada con el fin de normalizar la situación de tránsito y el turismo con los países vecinos. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó la noticia y afirma que se trata de un plan de normalización de fronteras que se viene trabajando entre los distintos ministerios involucrados en este proceso y que además estaban totalmente preocupados por que la reapertura se realizara de manera ordenada, manteniendo las medidas sanitarias correspondientes. El país cerró todos los pasos desde el extranjero en abril del 2021, cuando atravesaba la segunda ola de contagios de coronavirus que puso contra las cuerdas del sistema sanitario, abriéndolas a final de ese año de forma parcial. Hasta ahora solo estaban habilitados un puñado de aeropuertos y siete pasos terrestres que permitían la entrada y salida de viajeros, condicionado al cumplimiento de estrictas medidas sanitarias. La reapertura fue celebrada por el Gremio de Comerciantes y del Turismo, que sufren pérdidas millonarias por los extensos cierres que provocaron drásticas caídas en el ingreso de extranjeros. La reapertura fue celebrada por el Gremio de Comerciantes y del Turismo de Comerciantes. La reapertura fue celebrada por el Gremio de Comerciantes y del Turismo de Comerciantes.